El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, pidió la pena máxima de 30 años para el exministro de Petróleo Tarek El Aysami, acusado de estar implicado en una trama de corrupción en la estatal PDVSA. El parlamentario también pidió a los tribunales que consideren aplicar la pena máxima al empresario Samark López por su supuesta participación en la trama, denominada PDVSA Cripto, por la que han sido detenidas 66 personas y que tenía el objetivo, entre otros, de dañar la economía venezolana. Rodríguez acusó a ambos de intentar dañar el proceso de recuperación económica que había iniciado el presidente Nicolás Maduro. Asimismo, nombró una comisión especial para establecer la responsabilidad política de los acusados a fin de que la Fiscalía desarrolle la responsabilidad penal de quienes incurran en tan graves delitos. El Aysami y López, además del exministro de Economía y Finanzas Simón Serpa, fueron detenidos el 9 de abril y luego imputados por los delitos de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento, legitimación de capitales y asociación para delinquir.